Retira el contenido del empaque con sumo cuidado Dentro encontrarás una Skylander y una acera Coloca con cuidado la acera y asegúrate de que ambas orejitas estén en lados opuestos Coloca la Skylander de manera vertical para poder encenderla Con cuidado y con ayuda de un encendador empieza a encender la acera Espera a que el globo se llene de aire caliente para que pueda volar Suéltalo, déjalo volar y pide un deseo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!